Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Mi nombre es Juan Cruz, soy oriundo de Río Cuarto, ahora estoy viviendo en Córdoba y soy fundador de Holly. Holly es un grupo empresarial que tiene distintas unidades de negocio con la misión de potenciar joven líder en distintas industrias. Tenemos lo que es Holly House, que es una casa creativa que potencia artistas, emprendedores e influencers. Por otro lado tenemos Holly Club, que es una fiesta para influencers justamente también. Holly Labs, que es un laboratorio de experimentación científica. Holly Records, que es un sello discográfico para todos los artistas independientes y quieren sacar sus canciones. Y por último, ahora estamos lanzando lo que es Holly Z, una red social que es una fusión entre red social y plataforma educativa. En todo este tiempo he visto ciertos patrones a la hora de empezar, porque yo empecé súper de cero. En el momento de empezar me encontré con tres obstáculos que me habían contado, que era que si no tenía capital, si no tenía contactos o si no tenía experiencia, no podía emprender lo que yo quería. Y en todo este tiempo me di cuenta que se puede sin esas tres cosas. Y me topé con un libro de Napoleon Hill que se llama Piensa y Hace Rico. Y fue la primera vez que encontré una respuesta a lo que yo estaba buscando, que era justamente que la capacitación continua te iba llenando de habilidades y que el momento para empezar era hoy. O sea, porque justamente en sí uno puede decir, bueno, cuando tenga estas cosas voy a arrancar y en realidad el momento ideal nunca llega. En ese momento tenía 17 años, estaba estudiando acá en la secundaria de Río Cuarto y empecé a leer, empecé a ver un montón de vídeos de YouTube porque aprendí esta primera primicia que uno puede tener mentores, los mentores más grandes del mundo sin necesariamente conocerlos. Puede verlo en un vídeo en YouTube, puede escuchar un podcast, puede leer un libro y está absorbiendo información de una vida de una persona. Así que como primera enseñanza fue esa la que tuve, de empezar a rodearme de las mejores personas a las cuales yo quería aprender sin necesariamente conocerla y así empecé a nutrir mi cabeza y mi mente. Después yo me voy a Córdoba, entonces poco a poco empecé a conectarme con personas, empecé a ir a eventos. Por más que no tenía una idea como para emprender, empecé a relacionarme con las personas y así tuve la oportunidad de conocer una artista que se llama San Carlos, una artista que hace mucho tiempo que está en la industria y él se convirtió en mi primer mentor. Ahí aprendí que un mentor te puede ahorrar mucho tiempo, ya ahora hablamos de mentores no de libro, no de vídeo, no de podcast sino mentores presenciales y San Carlos me ahorró a mí 10 años en uno porque en sí me empezó a presentar personas, me enseñó muchas cosas que yo no sabía, empecé a tener contacto con la industria de la música, editoriales, compañías discográficas y demás y lo que aprendí ahí es que uno no sabe el potencial que tiene y lo que puede ayudar a otra persona que quizás que está en un nivel mucho más alto hasta que tiene la valentía de hacerlo, porque vuelvo al principio, San Carlos tenía 20 años de experiencia pero había algo que él no sabía que estaba poniendo en moda que era el marketing digital y yo justo estaba estudiando eso, me estaba leyendo todos los libros, viendo todos los vídeos de youtube y cuando surgió la oportunidad pude expresarla en él que fue uno de los primeros saltos cuánticos que por así decirlo tuve y bueno así que ahí arranqué, no tuve miedo de decirle que yo podía aportarle valor, que eso es algo que hoy pasa en las redes sociales, estás a un mensaje de conocer una persona que te cambie la vida, porque quizás ve una persona en redes que ve que tiene un millón de seguidores, pero esa persona tiene un montón de problemas que si vos le podés solucionar uno, dos, tres o diez, sea cual sea, podés empezar a trabajar con esa persona, aprender de esa persona, por ahí hay ciertas cosas que uno tiene como en la cabeza decir bueno quiero conseguir un trabajo que está bien, porque es un punto que obviamente que necesitas vivir, pero en un primer paso para mí rodearte de las mejores personas que puedas, yendo a la conclusión, conseguir un mentor que esté diez veces más arriba que vos, encontrar la manera de qué manera le podés aportar valor, así que de esa manera ahí, hablando del primer mito de los contactos, os deía, no conocía absolutamente nadie, pero empecé a asistir a eventos, empecé a conocer gente, siempre a disposición de poder aportarle a una persona, porque nunca sabes a qué persona, es la persona que te pueda abrir el juego digamos, entonces siempre estar dispuesto a aportar valor, llegando al segundo punto de la experiencia me lo dio lo primero, porque cuando tuve la oportunidad, hay una frase que dice que la suerte es cuando la oportunidad se encuentra, te encuentra, por así decirlo, en la experiencia y uno tiene que estar continuamente haciendo cosas, porque si no la suerte no aparece, en mi caso empecé muy muy pronto y me encontró la suerte, pero no después de un mes, sino después de muchos años de leer, de ver vídeos, de tener los conocimientos, para cuando la oportunidad se me presentó. En cuanto a la experiencia, bueno ahí ya es un segundo nivel, que por lo menos esta es mi experiencia, en donde ya comencé a trabajar con San Carlos y ahí en sí empecé a conocer, no solamente la industria de música, sino de marketing, de cómo se manejan los medios televisivos, cómo se maneja la prensa, cómo se maneja la industria en sí de la música y eso me dio como bastante noción de un plano más general. Y bueno, yo tenía un sueño en sí, que era de emprender y construir algo propio, eso también es como algo que he aprendido, de que uno tiene que aprender el momento cero con lo que tiene y arrancar y después la vida te va poniendo en el lugar que vos querés. Y es lo que me pasó a misa, cuando quise emprender, ya tenía la experiencia con San Carlos, ya tenía los contactos que me había dado él también y todo lo que había desarrollado. Y ahí me surgió la idea de armar una casa creativa que surgió, sería lo que hoy es Holly. Holly House es la primer casa creativa de la provincia de Córdoba, que reunimos a artistas, emprendedores, influencers, tenemos una sala de podcast, un estudio de música, tenemos un espacio de creación de contenido para creadores y eso fue lo que me permitió a mí empezar a expresarme. Y me fui armando a medida que fui transitando el tiempo y hoy Holly tiene distintas unidades de negocio, tiene lo que es Holly House, como lo he mencionado recién, Holly Records, que es un sello discográfico para artistas independientes, Holly Club, que es una fiesta que organizamos mensualmente, que en sí de manera presidencial van 1500 personas al mes en promedio, y Holly Z, que es justamente el lanzamiento que estoy por hacer ahora. Holly Z es una red social fusionada con una plataforma educativa. Reúna a distintos jóvenes líderes del país que enseñen una habilidad que ellos han aprendido y esa habilidad está en la plataforma y al mismo tiempo esa plataforma funciona como red social porque se pueden hacer posteo, comentar, o sea, ir personas. Hoy Z está en un programa de aceleración de Incutex. Incutex es uno de los grupos inversores más grandes del país que aceleran startups y estamos ahí en conjunto de otras startups también y el capital en ese cierto punto va apareciendo cuando uno tiene una solución real para el mercado. Entonces eso demuestra, digamos, de que cualquiera de cualquier lugar puede empezar. En mi caso me estoy olvidando un detalle súper importante que yo sufrí ataque de pánico, no podía salir de mi casa, estaba medicado con dos miligramos de clonacepam y aún así, con todos los obstáculos que tuve, empecé a meditar, conocer maestras espirituales y digo, bueno, por más que tenga un obstáculo, tenía una pasión muy grande que era la de emprender y cualquier tipo de desafío que tuve lo capitalicé en una oportunidad para poder desarrollar una habilidad. Así que en sí, en mi caso, fue ese aprendizaje. Si tuvieran que quedar con algo de todo esto es de empezar a aportar mucho valor a una persona. Yo creo que no hay ninguna persona inalcanzable en sí, por más que nosotros por ahí vemos hoy las redes sociales, los millones de seguidores o la persona que le está haciendo muy bien, que tenga mucho capital. En sí, si uno puede resolverle un problema a esa persona, ya te acerca a esa persona. La experiencia la adquirís en todo el trayecto y el capital aparece cuando tenés una solución para el mercado. Hay muchas personas con mucho dinero que lo que no tienen es tiempo y están buscando soluciones innovadoras. Entonces ahí es donde puede entrar uno. Espero que todo esto les haya gustado. Como invitación y también como regalo a todas las personas que vean este vídeo, vamos a dar un acceso gratuito a HoliZ. HoliZ es esta red social exclusiva para todas las personas que les interese el desarrollo personal. En sí, es una membresía que vale 100 dólares al año, pero las personas que vean este vídeo escribiendo un mensaje privado a Holi.Z13 van a poder acceder a la membresía. Así que en sí, pueden dejar la palabra clave UNITV y ahí le vamos a dar el acceso. Así que bueno, muchas gracias.